Horizonte Cooperativo Caficultor, un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor. Hay dos formas de vivir tu vida. Una es pensando que nada es milagro, la otra es pensando que todo es un milagro. Esta es una frase de Albert Einstein. Bienvenida familia cafetera, qué grato es compartir de nuevo con todos ustedes los temas de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia y saber que nos escuchan allá en sus hogares mientras preparan los alimentos o se disponen a terminar las labores del día. Un saludo pues muy especial para todos ustedes. Andrés, un cordial saludo. Claro que sí, Diana. Un cordial saludo para usted y un saludo muy especial para la amplia audiencia de Horizonte Cooperativo Caficultor. Qué bueno seguir transmitiendo estos mensajes de optimismo para que sigamos trabajando juntos, fortaleciendo la unidad gremial y engrandeciendo nuestra patria. Sean todos bienvenidos. Amigo asociado, almacene los plaguicidas de forma segura bajo llave y evite que los niños puedan acceder a ellos. Puedan acceder a ellos. Es una invitación de su Cooperativa de Caficultores de Antioquia Comercio Justo. Y en Horizonte Cooperativo Caficultor, notas en torno a la caficultura. Notas en torno a la caficultura. Amables oyentes de Horizonte Cooperativo Caficultor, cordial saludo y gratitud por la atención que tienen a bien dispensarle a este programa. Entre los apuntes sobre el acontecer de la caficultura, permítanme compartir con ustedes la inquietud en torno a el papel que cumplen las cooperativas de caficultores en la garantía de sostenibilidad de la caficultura como una opción de vida en Colombia. Una de las notas características de la sociedad contemporánea es la crisis de la asociatividad. Es el desarrollo de una contracorriente caracterizada por el individualismo que genera desconfianza en las diferentes formas de organización donde se conjuga más la palabra del nosotros que del yo. Y de esa manera, conjugando el nosotros como expresión fundamental del interés en la solidaridad, se pueden sortear múltiples dificultades. El cooperativismo caficultor es una opción muy importante para garantizar la sostenibilidad de la caficultura. Esa caficultura vista desde las parcelas de cada una de las familias que a través del esfuerzo asociativo de la Federación Nacional de Cafeteros y el sistema cooperativo propenden por el mejoramiento continuo del talento para la gestión social, económica y cultural. Y también, en este caso en particular, en la relación entre el Fondo Nacional del Café y las cooperativas, desarrollar uno de los objetivos principales del fondo que se llama la garantía de compra. Por eso, apreciados oyentes, celebramos los buenos resultados de las cooperativas de caficultores y en particular de nuestra cooperativa de caficultores de Antioquia, que viene avanzando de manera significativa en una mayor comercialización de café, que viene diversificando las líneas de agregar valor al café que nosotros presentamos a través de nuestra empresa cooperativa, por ejemplo, en el esfuerzo de los cafés especiales e igualmente todo el empeño que dentro de esta solidaridad cooperativa realizamos para garantizar la calidad del café y de esa manera también recibir de manera oportuna, mediante la garantía de precio, el precio o el ingreso que mejor reporte dentro de las condiciones para sostenernos como personas, como familia y como comunidad. A ustedes, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. El cooperativismo es una opción de vida que se construye con base en el pleno ejercicio de la solidaridad, fuente de la paz y la prosperidad, cooperativa de caficultores de Antioquia. Y las cooperativas de caficultores son empresas de economía solidaria, las cuales están respaldadas en siete principios fundamentales, y uno de ellos es el principio del control democrático de sus asociados, en donde las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Y es así, amigos oyentes, como el pasado 27 y 28 de marzo se celebró la XXX Asamblea General de Delegados 2017, en la cual participaron 78 delegados de 78 convocados, quienes fueron elegidos el pasado 18 y 19 de febrero mediante el proceso de elección de delegados. Así es, Diana, y se desarrolló con gran armonía el pasado 27 y 28 de marzo, como usted bien lo decía, donde participaron 78 delegados de los 78 convocados, quienes con un alto grado de madurez y liderazgo cooperativo, analizaron los pormenores de las cifras del balance y estado de resultado y los proyectos económicos y sociales de la cooperativa. Sí, Andrés, y mire, con un poder de decisión de altísimo grado democrático, los delegados determinaron invertir la prima de la certificación de comercio Justo Flow para continuar el acompañamiento a los asociados con los siguientes proyectos. Proyecto social con los subproyectos de educación para asociados y sus familias, el subproyecto de equidad de género para continuar acompañando a las mujeres caficultoras, el subproyecto de comunicaciones y también tenemos el proyecto de productividad, el cual cubre todo el proceso ambiental con los subproyectos de las escuelas de campo, el subproyecto de análisis de suelos, marquesinas y fortalecimiento a la caficultura, igualmente las bodegas de almacenamiento de agroquímicos. Y tenemos también dentro del proyecto de productividad, calidades de café, con los subproyectos de calidades, subproyecto de mantenimiento y reparación de máquinas despulpadoras, igualmente bienestar laboral, en donde se acompaña todo el equipo de colaboradores de la cooperativa de caficultores de Antioquia con el subproyecto de educación y subproyecto de salud. Entonces, la Asamblea General de Delegados aprobó la inversión de 977 millones de pesos para la inversión de la prima Comercio Justo a través de este plan de desarrollo para, de esta forma, amigos asociados, continuar el acompañamiento de todos ustedes, los dueños de la empresa, con sus familias y seguir aportando a su bienestar integral. Recordemos que la prima de Comercio Justo equivale a 20 centavos de dólar por libra del café certificado FLO que la cooperativa venda, lo cual permite entonces fortalecer este fondo para la realización de estos proyectos y programas para llevarlos a cabo en las comunidades cafeteras. Pero bueno, Andrés, también se realizó la elección de órganos administrativos, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, también se eligió la revisoria fiscal al interior de esta vigésima Asamblea General de Delegados. Compartamos, Andrés, con los amigos asociados cómo quedó integrado el Consejo de Administración para la Vigencia 2017-2019 de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Si, Diana, el Consejo de Administración quedó conformado de la siguiente manera. Por el municipio de Valparaíso como principal se encuentra Y como suplentes se encuentran del municipio de Pueblo Rico Y recordemos, amigos asociados, que el Consejo de Administración es el organismo encargado de ejecutar las decisiones y políticas de la Asamblea y tiene unas funciones muy específicas, mucha atención. Dentro de las funciones de organización, para el Consejo de Administración se tiene expedir su propio reglamento, elaborar el proyecto de reglamento de la Asamblea, reglamentar el funcionamiento de los comités, fijar la planta de personal, reglamentar el ingreso y el retiro de asociados y además tiene también otras funciones de planeación, Andrés. Sí, dentro de las funciones de planeación está en concretar y desarrollar objetivos, políticas y programas, aprobar el plan de desarrollo, aprobar el plan anual de actividades y ajustes periódicos, aprobar presupuesto de ingresos y gastos y aprobar el programa y presupuesto anual de educación. Esto corresponde a las funciones de planeación. Y dentro de las funciones de dirección tenemos nombrar al gerente y fijar su remuneración, ordenar la constitución de fianza de manejo, autorizar la afiliación de la cooperativa a otros organismos, autorizar la celebración de convenios y acuerdos y decidir sobre el ingreso y retiro de asociados. Y dentro de las funciones de control tenemos examinar y aprobar los estados financieros, recibir y evaluar los informes de todos los organismos, evaluar la aplicación de los presupuestos general y educativo, evaluar los planes de desarrollo y acción, estudiar y autorizar gastos e inversiones extraordinarias. Son entonces algunas de las funciones del Consejo de Administración. Pero Andrés también se eligió en la XX Asamblea General de Delegados de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, la Junta de Vigilancia. ¿Cómo quedó conformada? Sí, Diana y amigos oyentes, la Junta de Vigilancia quedó conformada de la siguiente manera. Como principales tenemos a Octavio de Jesús Mora Rodríguez, del municipio de Ituango. De Caramanta tenemos a Luis Alfonso Arango Gil y del municipio de Fredonia a Nora Elena Adarbe Castañeda. Como suplentes se encuentran Luis Evelio Jiménez Ríos, del municipio de Yalí. Del municipio de San Francisco tenemos a la señora Rosa Quintero, viuda de Giraldo y de la ceja Giovanni Arles Arango Patiño. Y la Junta de Vigilancia como órgano de control social de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia tiene a su cargo controlar el funcionamiento de lo económico, social y cultural. La Junta de Vigilancia fue elegida para un periodo de dos años y está integrada por tres asociados activos, como lo veíamos, principales y tres suplentes. Y además, amigos asociados, también se eligió al interior de esta XX Asamblea General de Delegados la Revisoría Fiscal, como fue entonces la empresa Fiscalizar Limitada. Fueron entonces los órganos administrativos y de control seleccionados, elegidos de forma democrática al interior de la XX Asamblea General de Delegados realizada el pasado 27 y 28 de marzo, iniciando el 27 lunes con la preasamblea y el día martes 28 con la Asamblea General de Delegados. Muchas felicitaciones a los 78 delegados, a los asociados, directivos y empleados por el éxito de esta asamblea que enmarca derroteros de progreso, participación, integración y solidez cooperativa en estas regiones cafeteras que ven cada vez más la importancia de fortalecer sus instituciones cafeteras y garantizar así la prestación de ese importante servicio, como es la comercialización de su café con valor agregado para beneficio de sus familias. Oído Capicultor, para que usted mejor viva, mejor vendale el producto, siempre a la cooperativa, ellos les dan garantías, muy buen precio y calidad, quiera su cooperativa, ellos te dan prioridad. Que ofrecen buenos productos y todo es garantizado, vaya a su cooperativa y así usted está ganado, allí encuentra los productos para la fertilización, por supuesto lo mejor es de agrocafé y nutrimón. La cooperativa de caficultores de Antioquía invita a sus asociados y comunidad cafetera en general a participar de las reuniones informativas. Y este próximo 8 de abril estaremos en los municipios de Pueblo Rico, Caldas, Santo Domingo, Nariño, Copacabana y Angostura. Las reuniones se realizarán a partir de las 10 de la mañana. El sábado 22 de abril estaremos en los municipios de Valparaíso, Cisneros, Yarumal y El Peñol. El lunes 24 de abril realizaremos reunión informativa en el municipio de Campamento y el sábado 29 de abril estaremos en los municipios de Ituango, Girardota, La Ceja, Bellavista y Toledo. Recordemos pues que estas reuniones se estarán realizando a las 10 de la mañana, excepto el municipio de Ituango que allí la reunión será a partir de las 11 de la mañana. Esperamos pues mucha asistencia, que ustedes los asociados participen con sus familias, con sus hijos, con sus esposas para que ellas conozcan también sobre su cooperativa de caficultores de Antioquía, como le fue en el año 2016 en su ejercicio económico y social para que participen muy activamente del quehacer cooperativo. Y aquí finaliza, amigos oyentes, su espacio radial Horizonte Cooperativo Caficultor. Agradecemos la sintonía y el habernos permitido entrar en sus hogares. Además les recordamos a todos los asociados que tienen el sello de comercio justo en su cooperativa y por tal motivo los invitamos a diligenciar el acta de compromiso en el punto de compras de café. Que haya paz y mucha productividad en sus parcelas cafeteras. ¡Felicidades! Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura que promueve la comunidad cafetera de la región. Programa del proyecto de formación permanente de la Cooperativa de Caficultores de Antioquia. Horizonte Cooperativo Caficultor Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura Un espacio para dialogar en torno a la cultura